como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de autoville en este caso os traigo a dos protagonistas de cuidado son dos subdeportivos premium como no la novedad recae en este caso en el maserati grecal y por eso lo he querido enfrentar a un rival que lleva ya muchos años asentados en su segmento y que sin duda la referencia el porche macán que además se lleva buena parte de las ventas de la marca alemana cuál es mejor pues no me enrollo más empezamos el grecal llega a esta comparativa en su versión más básica denominada gt son 300 caballos que se extraen de un motor 2.0 de cuatro cilindros con turbo ya sabes que en la gama existe otro escalón denominado modena con 330 caballos la verdad que la diferencia es muy pequeña pero el salto gigantesco lo da la versión trofeo con 530 caballos por su parte el porche macán también llega en su versión de acceso en este caso son 265 caballos son 35 caballos menos también extraídos de un motor 2.0 turbo de cuatro cilindros y la verdad es que entre ambos si te estás preguntando si hay diferencias en cuanto a prestaciones pues hay que decir que sí pero sobre todo ya no sólo por la potencia sobre todo es porque el macán también pesa más hablamos de 1940 kilos para el macán 1870 para el grecal 70 kilos de diferencia que no es poco y que provocan que en el paso de 0 a 100 el italiano sea 8 décimas más rápido y que alcance una punta también más alta de 240 kilómetros por hora por 232 del porche pero bueno todas esas cifras las iré traduciendo luego en sensaciones al volante en sensaciones de conducción ahora toca analizarlos por fuera y lo primero que me llama la atención me sorprende es que siendo el macán más pesado es más pequeño hablamos de medidas apunta el italiano mide 4,85 metros de largo por 1,95 de ancho y 1,67 de alto mientras que el alemán mide 4,73 de largo 12 centímetros menos 1,93 de ancho 2 menos y 1,61 de alto 6 centímetros menos en cuanto a la distancia entre ejes también hay diferencias porque el grecal mide 2,9 metros mientras que el macán se apunta a los 2,8 metros de distancia entre ejes en cuanto a diseño como ambos modelos vienen en sus versiones de acceso pues no vas a encontrar en su exterior mucha parafernalia pero sin duda te das cuenta de que este grecal es un maserati porque fijaos que frontal con esta boca tan grande tan gigantesca con un logo un tridente también de unas dimensiones brutales buenas entradas de aire en los laterales y también fijaos en lo estilizado que es el faro con detalles que me encantan como la palabra maserati en pequeño y también el tridente en pequeño son detalles que son muy chulos y fijaos también las nervaturas que hay sobre el capó eso la aporta mucho músculo vamos a lateral porque allí encontramos una silueta muy reconocible de auténtico sub grandes llantas de 20 pulgadas en este caso son las opcionales disco de acero perforados pinzas en amarillo y unos neumáticos gigantescos también de 255 barra 45 que son los mismos en las cuatro ruedas en el porche veremos que luego cambian son distintas en el eje delantero y en el trasero me fijo ahora en los detalles como por ejemplo en estos tres míticos aireadores que están detrás de la aleta delantera y que ojo al igual que cualquier otra entrada o salida de aire que veas en este grecal tienen una función no son decorativos paso a la zaga pero antes me detengo en este enorme pilar c con detalles como este tridente cromado aquí a maserati le encantan esos detalles y como digo una trasera muy estilizada con pilotos muy elegantes una luneta muy muy tendida también detalles más deportivos como este enorme spoiler si hablamos de deportividad por supuesto no puedo dejar de hablar de las cuatro salidas de escape con el difusor y es que maserati es esto es esa mezcla entre lujo entre elegancia diseño y como no ese toque deportivo visto ya este gregale vamos a ver cómo es el porsche macán visualmente el macán no impacta tanto lo hemos visto mucho lo hemos probado mucho de hecho acuérdate había estas versiones diesel hace tampoco muchos años por cierto pero como digo este frontal no es tan poderoso como el del grecal y no sé si son cosas mías pero fijaos los faros tienen un diseño bastante similar eso sí lo que es la firma lumínica nada tiene que ver me gusta mucho más dar el porsche con esos cuatro puntos esos cuatro diodos que le dan como bastante más fuerza y como no también hay detalles aquí con la palabra porsche que me gustan mucho luego en el lateral el macán me resulta un poquito más convencional con una silueta quizá más tradicional una luneta que no es tan tendida el pilar c no es tan ancho como en el grecale y fíjate en los tiradores que son más un diseño más común no están enrasados como en el grecale apunta llantas también de 20 pulgadas pero neumáticos que como decía antes son distintos en el eje delantero con respecto al trasero 265 barra 45 295 barra 40 tiene mucha más goma deposita más goma en el suelo este macán que el grecale vamos a la zaga porque el macán también tiene una trasera que me parece que está muy bien rematada con un gran spoiler en el techo los pilotos unidos por una franja roja con la palabra porsche en el centro que es espectacular y las cuatro salidas de escape he puesto así los coches porque toca hablar del maletero son sub son familiares y por tanto aquí el tamaño sí que importa y en este caso la victoria se la lleva nuevamente el grecale con sus 535 litros que son 70 más que el porsche macán lo bueno es que ambos ofrecen formas muy regulares que te van a permitir aprovechar cada litro de cubicaje y si quieres aumentar la capacidad simplemente tienes que abatir los respaldos traseros que además en ambos también se puede hacer en tres partes para que puedas organizar mejor la carga y llegados a este punto te invito a que nos dejes un like y te suscribas y si quieres pues vamos a pasar al interior para ver cuáles son las diferencias entre este grecale y el macán este es el interior del maserati grecale y tengo que decir que me ha sorprendido muy gratamente porque si lo comparamos con modelos de tampoco hace mucho tiempo hablo de modelos de 3 4 5 años el salto es brutal abismal maserati no ha hecho nada así en toda su historia y simplemente fíjate en el apartado tecnológico cinco pantallas en este interior que te las cuento ahora mismo una es la de la instrumentación la segunda es la del sistema de info entretenimiento una tercera aquí debajo pues para el climatizador para las luces para los asientos y demás una cuarta que es el enorme head up display y la quinta que es la segunda es el reloj que también puedes modificar y puede hacer las veces de brújula luego lo vamos a ver de reloj como digo también de un medidor de forzas g etcétera lo dicho este interior esta tecnología desbordante esta conectividad no lo ha habido nunca en maserati y es algo que hay que quitarse el sombrero y empiezo por la pantalla del reloj que me ha parecido alucinante fíjate simplemente hay que pulsar este botón de aquí de la pantalla inferior y ya sólo lo que es el estilo del reloj lo puedes cambiar entre tres estilos el clásico el deportivo y otro de diseño que es más digital pero como decía la esfera de aquí arriba también cambia y puede hacer las veces de una brújula también puedes seleccionar pedales para ver exactamente cuál es la presión que haces por ejemplo en este caso del freno o un medidor de fuerzas g todo esto simplemente en esta pequeña pantalla hasta ahí lleva el nivel de detalle de este grecale lo que también es alucinante es la capacidad de personalización que tiene por ejemplo la pantalla de la instrumentación fíjate tienes muchísimos datos que puedes recibir en la esfera de la izquierda en ese sentido por ejemplo el sistema de atracción el sistema my hybrid de 48 voltios y también por supuesto puedes cambiar lo que es el propio estilo de la pantalla tenemos tres estilos este es el clásico podemos cambiarlo a este otro de aquí fijaos cómo es o si queremos también podemos cambiarlo a uno que es como más minimalista que no tiene tanta información un poco lo llaman como relax pero en general como podéis ver tenemos muchísima información fijaos en la parte central también puedo recibir datos de todo tipo en distintos estilos o directamente cambiarlo a lo que es el navegador el mapa del navegador a pantalla completa más detalles y te hablo ahora por ejemplo del volante me encantan las enormes levas que hay justamente detrás del aro están ancladas a la columna de la dirección son tan grandes que da igual exactamente donde estés con las manos que siempre vas a poder accionarlas y después también muy maserati son estos mandos que hay uno de ellos es para arrancar el motor el otro para seleccionar los modos de conducción y la suspensión que en este caso cuenta con la opcional lo que no me gusta tanto son los botones que hay aquí no tanto porque esté repleto de funciones sino sobre todo por el aspecto plasticoso tiene una calidad un poquito justa no es digna de un coche de este porte lo que sí que es verdad es que el resto del habitáculo tiene una calidad muy alta muy elevada lo que esperamos en un maserati con materiales cuero todo muy bien ajustado zonas blandas por aquí no hay plásticos duros y en general tenemos una factura visual muy elevada más cosas tema de asientos son asientos que recogen muy bien la espalda eléctricos los puedes ajustar hasta en 10 posiciones como veis tienen unos laterales que te sujetan muy bien en los apoyos fuertes son cómodos tienen un buen mullido cuero con costuras en azul en contraste y la verdad es que vas muy cómodo situación elevada típica de un sub y nada que objetar a estos asientos me parecen perfectos vamos a ver cómo son los del porche así que voy a dar el salto bueno estas son las plazas delanteras del macán como siempre en un porche llave a la izquierda del volante y como vemos pues la apuesta tecnológica de este porche no es tan alta como en el gregale simplemente una eso sí gran pantalla central donde puedes desde aquí pues ajustar todos los parámetros del coche tiene bastante tamaño y después en la instrumentación sólo tengo una pequeña pantalla una pequeña esfera la de la derecha nada más en el centro por supuesto eso es un porche tenemos el cuenta vueltas en grande y después a la izquierda otro otra esfera analógica no es una pantalla con la velocidad en general aquí se respira un ambiente un poco más sobrio más alemán es todo con muy recto líneas rectas como más geométrico no respiras esa pasión italiana que sí que haces en el gregale porche sigue apostando como no con un selector de marchas de toda la vida una palanca pues grande que quizá bueno pues interfiere un poco en este diseño porque esta parte de aquí me encanta muy accesible al conductor desde aquí puedes además ajustar parámetros del chasis pero también el climatizador de forma individual y bueno pues se nota un poco que los años pasan por este macán y que le falta a lo mejor ese pasito quizá en la siguiente generación donde todo este diseño sea mucho más actual y más moderno no hay head up display tampoco el paquete es por crono trae un reloj digital es analógico como siempre pero el que haya una mayor ausencia de esa tecnología que sí que tiene el gregale no significa que este interior no me guste me parece que incluso está mejor rematado que está mejor hecho en cuanto a calidad que el maserati porque este macán parece que está fabricado de una forma tan sólida que da la sensación que va a durar 100 años sin romperse la posición al volante es perfecta además esa sensación incluso se ve aumentada por unos asientos que tienen un mullido un poquito más firme pero que te sujetan casi mejor la espalda que en los del gregale también tienen ajuste eléctrico sólo en ocho posiciones aunque si pagas un extra son asientos como estos que tienen hasta 14 posiciones de ajuste en cuanto a los huecos portaobjetos pues ambos también están muy a la par con dos botelleros en el centro grandes bolsas en las puertas y un espacio aquí entre los asientos que es muy útil para dejar los objetos cotidianos tengo que analizar ya las plazas traseras porque son coches obviamente familiares así que vuelvo al gregale vuelvo aquí a las plazas traseras del gregale y lo primero que tengo que deciros es que el acceso a esta fila es bastante bueno mucha amplitud no te chocas con nada y después una vez que estás aquí sentado la atmósfera que te rodea pues es también de mucha calidad de lujo al igual que en las plazas delanteras aquí maserati no ha bajado el nivel estás rodeado de muy buen material en las puertas en los asientos las costuras etcétera luego fijaos en el espacio para las rodillas por ejemplo tengo bastante también gracias a estas dos hendiduras de los respaldos delanteros no choco tampoco me pasa arriba mido un 84 y e incluso con el techo panorámico mi cabeza no roza siquiera con el techo y la anchura aquí yo voy perfectamente bien quizá la plaza central como suele pasar también en estos sub grandes sea un poquito más estrecha un poquito más incómoda también este pasajero tendrá que lidiar con el túnel central que no es muy voluminoso pero sí que es verdad que es un poquito más incómodo lo bueno es que puedes meter perfectamente los pies por debajo del asiento delantero aquí detrás también detalles positivos pues la doble salida de aire también dos entradas usb para cargar tus dispositivos móviles y como no un reposabrazos con dos portalatas para ir más cómodo en tus viajes estas son las plazas traseras del maserati grecale vamos a ver cómo son las del porche macán aquí en las plazas traseras del macán te das cuenta enseguida de que le falta algún centímetro por ejemplo para las piernas fíjate no me cabe toda la mano entera como si pasaba en el grecale tampoco para la cabeza porque mis pelos van rozando un poco el techo y en anchura también se nota que vas un poquito más cerca de la puerta y que la persona que va aquí sentada pues tiene que lidiar con menos espacio es más estrecha esta plaza y también tiene que pues soportar este túnel de transmisión que es bastante más voluminoso que en el grecale después una cosa que sí que es positiva es que tienes pues para poder ajustar de forma individual la temperatura en esta fila trasera con independencia de la delantera dos tomas usb tipo c aquí detrás y que en general pues la atmósfera de calidad que se respira aquí detrás es también tan alta como la que puedas tener delante maserate grecale en su versión gt ya sabes es la versión básica y a talgo de ella 300 caballos motor 2.0 turbo en ese sentido es lo mismo que el macán pero tiene unas en la manga y es que éste lleva etiqueta eco porque pues porque a este motor de combustión se le suma un sistema micro híbrido hibridación ligera una pequeña electrificación justamente para reducir consumos y también reducir emisiones por eso se gana por derecho propio el llevar una etiqueta y con el parabrisas que ojo si te mueves por ciudad pues puede salvarte el que puedas entrar o no en una ciudad así que no es un detalle para mí a este motor de combustión se le asocia una caja de cambios automática siempre es automática convertidor de par no es doble embrague como en el caso del porche eso significa que quizá no sea tan rápida tan precisa pero realmente aporta una comodidad y un confort que realmente son exquisitos no te das cuenta cuando cambia porque apenas lo percibes y además son ocho velocidades eso quiere decir que siempre que vayas en autovía vas a ir con el régimen del motor un poquito más relajado y eso también va a conllevar pues lo que tengo diciendo menos consumo y también menos emisiones en prestaciones puras este grecale hace buenos esos 300 caballos que son como ya sabes 35 más que el macán pues para sacarle un pelín los colores tampoco mucho porque realmente hemos medido una aceleración de 0 a 100 en este recale de 5,7 segundos la cifra oficial son 5,6 pero bueno es algo algo menos que los del macán y como siempre vamos a hacer una prueba de aceleración para que notéis cuáles son las sensaciones que se viven aquí dentro en el habitáculo eso sí lo que tengo que hacer es cambiar el modo de conducción a sport ya la suspensión en este caso en una suspensión original es la opción se ha puesto en el modo más firme y salimos las que las sensaciones son buenas si ganas velocidad una forma muy rápida y muy sencilla se nota muchísimo sobre todo el primer impacto del primer punto que tienes un sistema híbrido dándote unos caballos extra y después es el sonido no el sonido este que a pesar de ser un cuatro cilindros los 7 alenos siempre se las ingenian para que suene bien que tengas una banda sonora aquí dentro del habitáculo pues acorde a lo que supuestamente estás llevando que es todo un maserati aunque sea un grecale aunque sea un sub eso no quita para que el sonido sea siempre bonito sea siempre deportivo luego lo veréis en el caso del macán hay casi una ausencia total de sonido y eso cuando se trata de un coche deportivo como digo por mucho que sea un sub pues gusta menos la verdad es que gusta un poquito menos en cuanto a los frenos este grecale utiliza discos de 350 milímetros delante que son 330 en el eje trasero exactamente las mismas dimensiones que utiliza el porsche macán después es cierto que la sensación es el feedback que te da el pedal del freno es un poquito más gomoso un poquito más blando pero cuando tienes que pisar a fondo y tienes que parar de verdad este grecale pues ahí están las cifras es verdad que no llega a los 36,5 que he medido en el macán pero realmente este grecale se para también muy bien vamos a hacer una pequeña prueba ahí está las sensaciones es que desliza un pelín más pero al final las cifras están ahí 36,5 en el macán 36,9 en este grecale cifras muy competitivas después es cierto que a esta puesta en escena a estas prestaciones puras tan vivas me gustaría que le acompañase un poco un chasis que se nota algo más blando que en el caso del macán con el macán vas más sujeto en este grecale cuando giras pues notas una suspensión un poquito más destinada a ofrecer un confort más alto y lo logra por supuesto que el macán también lo notas en la dirección una dirección que es más asistida más blanda más cómoda o confortable en ese sentido no es tan precisa es rápida ojo es bastante rápida porque giras poco y el grecale ya gira bastante pero después a mí me gustaría tener más información más feedback en tus manos de lo que está pasando bajo del eje delantero para sentir un poco del grip y dónde está el límite del agarre eso lo hace bastante mejor el macán este grecale digamos que no quiere competir en ese terreno de las del comportamiento deportivo puro para ofrecer pues una puesta en escena así un poco más confortable para que el pasaje en los viajes largos pues no acabe con la espalda un poco destrozada eso no quiere decir que en el macán no puedas hacer viajes largos por supuestísimo que puedes hacer viajes largos siempre y cuando pues muevas los modos de conducción al modo más confortable pero en confort este grecale se lleva todas las de ganar porque realmente es un coche muy cómodo con el que después puedes ir bastante rápido en una autovía y por qué no en una carretera de montaña aunque efectivamente en las curvas más cerradas se la traganten un pelín y eso que tiene menos peso que el macán pero es que el macán ya lo veréis luego realmente se desliza en una carretera de curvas con una sabiduría pues que pocos pueden hacer de sombra voy a activar el modo manual o secuencial del cambio ya puedo activar o cambiar con las debas en el volante y hago esto para que os deis cuenta de que este cambio a pesar de ser un convertidor de par es también muy rápido fijaos con qué maestría va cambiando le faltan a lo mejor unas pequeñas milésimas para ser igual de rápido igual de eficaz que el doble embrague de porche pero nadie se va a quejar de este cambio automático porque cambia realmente rápido es muy obediente tanto al subir como al bajar efectivamente poca tacha le puedo poner yo a este convertidor de par la verdad es que el sonido acompaña y de qué manera en este grecale qué bien hacen eso los italianos son auténticos expertos qué orquesta espectáculo claro después llegan estas curvas que son un poquito más cerradas y aquí notas un poco un chasis más blando también tienes menos goma en el asfalto con lo cual el agarre es un poquito menor pero también se puede ir muy rápido con este grecale y me queda hablar del consumo y la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente porque se nota que este grecale tiene un sistema de micro hibridación y que funciona bastante bien de hecho el dato oficial es 87 litros a los 100 y yo he conseguido en las pruebas previas a esta grabación una cifra de solo 9,3 esto no tiene nada que ver con lo que obtienes con el macán es bastante menos ahorrador obviamente si elevas el ritmo pues te vas a ir por encima de los 15 16 incluso rozar los 20 litros pero en un uso normal cotidiano en el día a día vas a estar muy cerca de esos 87 litros además como hacía al principio tenemos una pantalla donde vas a ver cómo la batería se va recargando con el propio uso del coche y cómo va empujando cómo va accionándose para justamente quitarle trabajo al motor de combustible cosa que ahora mismo no estoy haciendo para nada porque estoy elevando bastante el ritmo pero es que también te puedes divertir mucho con este grecale notas mucha facilidad para acelerarse más que en el macán se notan esos 35 caballos más y el sistema híbrido ya estoy a los mandos del macán y la pregunta obvia es cómo le responde a esa puesta en escena del grecale un coche como éste bueno pues rápidamente te das cuenta porque porche es porche y es algo que se nota enseguida porque pues porque notas que la dirección la tienes más a tu gusto que pisa mucho mejor que el chasis va un poquito más preciso no sé son pequeños detalles que al final hacen que pues puedas animarte puedas aumentar el ritmo con un poquito más de confianza al igual que el grecale cuenta con varios modos de conducción directamente voy a pasar al más deportivo que es el sport plus y ya vais a ver cómo la suspensión se vuelve más firme ya lo voy notando el chasis se sujeta más hace que el coche no valdece tanto y la información que llega a mis manos es de una precisión no voy a decir absoluta porque al final son muchos kilos de peso pero este macán va más sujeto va más asentado sobre el asfalto el motor ya te he dicho al principio es un 2.0 es el clásico motor de gasolina del grupo volkswagen el 2 litros turbo 1984 centímetros cúbicos en este caso a 265 caballos que es verdad que están ahí que los notas pero un poquito perezoso ganando velocidad en cuarta fijaos voy a fondo y le cuesta le cuesta le cuesta gran velocidad pero evidentemente cuando vas a hacer un adelantamiento una incorporación notas que los caballos están ahí aunque es verdad que después en cuanto a prestaciones este macán tiene las de perder con respecto al grecal y ya lo dicho es que el grecal y tiene un sistema my hybrid que funciona bastante bien y que le dota ya no sólo de una mayor respuesta a bajas vueltas sino también pues de un más bajo consumo un consumo un poquito más contenido además de ofrecerle la pegatina eco como siempre voy a hacer una prueba de aceleración el 0 a 100 en este porche macán paramos aceleramos a fondo soltamos y es lo que decía los 265 caballos están ahí el coche gana velocidad con facilidad no es explosivo tampoco pero es verdad que es eficaz rápidamente alcanza las velocidades que incluso están por encima de la legalidad porche aporta un dato en el 0 a 100 de 64 segundos en nuestro caso hemos medido un poquito más 6,7 segundos pero realmente son diferencias mínimas no las percibes no las notas en el día a día es un poquito más lento que el grecal y también porque pesa más y eso quieras que no al final acaba sumando condicionantes para hacer este porche un coche que en prestaciones puras pues realmente se queda un pelín por detrás del italiano del maserati pero como ya os digo en cuanto tensas el chasis en cuanto pones el modo de conducción más deportivo te dejas llevar un poco por tus instintos enseguida coges confianza con este chasis para poder girar rápido en las curvas para dejarte llevar para saber que en todo momento te va a responder tanto por frenada como por paso por curva y es que hay porche ya os lo digo tiene pocos rivales incluso maserati que es una marca que tradicionalmente también es deportiva no alcanza este sivaditismo a la hora de llevar al asfalto toda la potencia en cuanto a la frenada hemos medido cifras realmente competitivas en este macán voy a hacer una frenada para que os deis cuenta de realmente cómo se va agarrando al asfalto hemos medido distancias de sólo 36,5 metros para un coche de este deporte de esta de este peso no está nada mal también gana de ese sentido al grecal y que tiene un poquito más de distancia o pide un poco más de distancia la caja de cambios que va asociada a este bloque de cuatro cilindros es una de doble embrague de siete relaciones una menos que en el grecal eso también se nota a la hora de las prestaciones porque las marchas son un pelín más largas pero realmente lo que me maravilla lo que me fascina es la velocidad con la que cambia fijaos das a la leva y enseguida ya ha cambiado muy rápido tanto al subir de marcha como al bajar de marcha pero sobre todo fijaos que paso por curva como te puedes dejar llevar por este chasis que se agarra al asfalto también es verdad que tiene mucha más goma depositada en el suelo y eso quieras que no aporta también lo suyo pero como se nota que esto está hecho por porche emociona al volante te dejas llevar y siempre te responde tanto en los frenos con un pedal que puedes dosificar perfectamente que muerde muy bien ya sabes que en cuanto a discos los dos coches tienen exactamente el mismo diámetro de disco son 350 milímetros 330 en el eje trasero y en este caso notas que no desfallecen digamos que el feedback que obtienes todo el tiempo es de un coche que tienes por la mano que tú dominas con el que incluso te lo puedes pasar muy bien en una carretera de montaña además de ser un coche confortable menos confortable que el grecale ahí pierde puntos pero en deportividad gana de calle lo que echa más en falta es un poco el sonido el sonido llega muy amortiguado aquí al habitáculo apenas se escucha y bueno cuando pones un poco toda la carne en el asador cuando utilizas el modo sport plus quizás sí que echas un poco en falta que el sonido acompaña a las sensaciones tan deportivas tan dinámicas que te aporta este macán en ese sentido nuevamente el grecale los italianos para eso son auténticos virtuosos tiene un sonido un poquito no sé más estimulante incluso siendo el mismo no es el mismo pero me refiero a que la estructura a que el concepto es el mismo motor cuatro cilindros turbo es lo mismo pero el sonido que extrae maserati a su grecale nada tiene que ver con este macán está mucho más amortiguado apenas suena apenas te das cuenta en el habitáculo de que estás a lo mejor rodando así mis vueltas y en cuanto a consumos pues tampoco hay milagros es un coche que pesa más que el grecale y que además no cuenta con ningún sistema de hibridación ningún tipo de electrificación que ayude al motor de combustión a reducir tanto consumos como emisiones así que bueno pues si la cifra oficial son 10,1 litros a nosotros a mí en este caso me ha salido una cifra de 11,3 litros pero bueno viendo cómo se las gasta en una conducción deportiva la verdad creo que es algo que sinceramente se lo podemos pasar por alto llegamos al final de este magnífico duelo entre estos dos sub premium deportivos y la verdad es que lo tengo bastante claro si tenemos que hablar solo de deportividad me quedo claramente con el macán porque su paso por curva su precisión las sensaciones que te aporta al volante son creo que de lo mejorcito que hay en su segmento ¿cómo le responde el grecale? pues simplemente con un comportamiento también deportivo quizá no tanto pero sobre todo más equilibrado y muy muy confortable en este maserati se viaja de lujo con unas suspensiones que aunque quizás en un poco más sencillas hacen muy muy bien su trabajo y además el motor gasta menos y sobre todo se gana gracias a ese sistema de 48 voltios la pegatina eco de la DGT después en cuanto al interior pues también ese despliegue tecnológico del maserati deja muy atrás a un macán que se nota un poco el paso de los años y sobre todo el interior es también más amplio y el maletero también tiene más volumen maserati sabedor de que ha hecho un gran producto de que le está sacando los colores a todo un Porsche macán y que además tiene un puntito más de exclusividad porque se ve bastante menos que Porsche pues realmente ha puesto el precio quizá demasiado alto esta es la versión de acceso la DGT y cuesta más de 81.000 euros bastantes más que los 72.900 de este Porsche que tengo aquí a mis espaldas y que creo que sí que puede dictaminar el que te decidas por uno o por otro en tu caso ¿con cuál te quedas? pues déjanoslo abajo en los comentarios aplasta el botón de like si te ha gustado este vídeo suscríbete y por supuesto activa la campanita para estar siempre al día de vídeos como estos hasta el siguiente cuídate mucho nos vemos chao 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 chao